Hace exactamente 12 años, jugué Minecraft por primera vez en una Xbox 360 que ya no enciende. Unos años después me lo compré en un iPhone 5, luego en un Samsung Galaxy S6 Edge, y finalmente no en una, ni dos, sino tres tablets. Creo que he comprado Minecraft como 17 veces y nunca me lo he pasado. Pero hoy todo eso va a cambiar, porque no voy a descansar hasta pasarme este juego, y quién sabe, puede que hasta rompa el récord mundial. Así que siéntate, relájate, suscríbete, un momento, ¿desde cuándo el iPhone 5 corre Minecraft? Muy bien, esta noche conseguimos el récord mundial. Quiero que todo el speedrunner que me esté viendo tenga lápiz y papel en mano, porque esto va a ser legendario. Esta RAM va a ser estudiada por los años por venir como la RAM más perfecta de todo Minecraft. Estamos aquí, aquí no hay nada, bueno, una cama me va a servir para el Ender Dragon, supongo. La verdad es que no, no tengo mucha idea de qué hay que hacer ahora mismo. Literal, han pasado 13 años y no me he pasado el juego nunca. El mundo que usó el mejor speedrunner en este juego no se compara al que tengo yo, te lo juro. Hago así, boom, pico de piedra. De madera, Dios, ¿qué digo? Ese truco todavía funcionará, a ver. A ver, ahí. Boom, 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 boom. Perfecto, ya por fin, ¿cuánto me duró? Por favor. ¿Qué hablan estos dos? ¿Qué están chismeando? ¿Están hablando de mí? Ok, creo que ya he saqueado esta poblada lo suficiente. No, 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 no. Tengo el inventario lleno de pura basura, literalmente. Esto es increíble. No sé por qué tengo la sensación de que estoy en un bioma súper raro. No, no, no lo entiendo. Ok, piedra, por fin. Ay, no, un zombie. No por nada, yo era el maestro de PvP en mis días. A mano, a mano, a los golpes, a los golpes, a los golpes. Perfecto, Dios, qué bueno soy. Ya se está haciendo de noche, creo. Y yo, como soy todo un hombre hecho y derecho, me voy a dormir de una vez. ¿En serio acabo de encontrar oro antes de encontrar hierro? Esto es increíble. Hora de mimir, hora de mimir, hora de mimir, hora de mimir. Perfecto, perfecto. Primera noche, un éxito. Éxito total. Si me disculpan, voy a robar esta agua que está aquí. Ya que, pues, es de uso público. La puedo robar sin que nadie me diga nada, supongo. Oye, estoy full chitado de hierro ahora mismo. Creo que me da para hacerme armadura y todo. Ahora nos vamos a sentar a ver. 31 menas de hierro fundirse en un horno. Esto es, literalmente, el pic del gaming. Ah, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Por qué hay un zombie? Ah, ¿qué es de noche? Qué bueno. Qué divertido, qué divertido, qué bueno. Se hizo de noche en lo que se fundía. Para que veas si no es la peor parte del juego o no. Y no se fundió en toda la noche. Dios, qué buena lógica. Ok, han pasado 64 años, llegué a los 100,000 suscriptores y el hierro ya terminó de fundirse. Aunque si quieres que la primera cosa pase, pues, suscríbete, ¿no? Entonces, nos hacemos armadura full hierro. Y con esto ya estamos listos para ir al Nether oficialmente. ¿Qué, cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea. Ok, mi próximo objetivo va a ser encontrar un charco de lava para poderme ir al Nether de una buena vez. Cuando sea que encuentre uno. Hola. Soy el alt editando esto. Y no te miento cuando te digo que duré una hora y 10 minutos en encontrar una mísera piscina de lava. Encontré diamantes, encontré una dungeon. Rayos, me encontré a mí mismo antes de encontrar una piscina de lava. Así que quiero que sepan que de aquí en adelante todo el dinero que me donen va a ir directamente hacia mi psicólogo. Porque después de esta tortura voy a necesitar eso y más. Water drop. Water drop. Ya. Perfecto. Me voy. Diamante. Diamante. Diamante, diamante, diamante. Diamante, lo necesito. No hay más. No lo puedo recoger, místico. Dos contra uno. Dos contra uno. Pero, pero, pero. Están conscientes de lo injusto que es esto. Me voy de vuelta. Necesito recoger ese diamante. Ay, no. Ya acabo de encontrar diamante. No me lo puedo creer. Diamante, sí. Dios. Qué bien me siento. Más. Sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. A ver, ya tengo cuatro diamantes. Por lo que me podría hacer un pico minar obsidiana y ya está. Pero, como yo soy más terco con burro, quiero encontrar una piscina de lava. Es mi único objetivo. Encontré diamantes antes de encontrarme una piscina de lava. O sea, esto es un chiste que se cuenta solo. Una, una donjon. Una donjon con dos cofres. Wow. Y esto, otra manzana dorada. Buf. Perfecto. Uy, uy. Pero, ¿por qué me llaman? ¿Por qué me llaman? Diamante. Sí. Sí. Me encanta. Ay, no. Mi diamante. Ese día algo cambió dentro del otzo. Algo se quebró. Maldigo a ese creeper por el resto de mi vida. Uy, uy, uy. Perfecto. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Perfecto. Literalmente mi sueño hecho realidad. Te lo juro. Fue de las experiencias más cansinas dolorosas. Y que no me gustaría que se repitieran de mi vida. Era esto aquí. Luego esto así. Entonces, era uno, dos, tres. Uy, casi me cae la lava. Pongo aquí o así. Voy a ponerme una cama aquí. Ok, ahora sí. Estoy preparado para ir al Nether. Vamos allá. A ver de dónde aparezco. ¿Te manes que aparezco en medio de la lava? Sería muy gracioso. Tres segundos después de llegar al Nether. Me di cuenta de que nunca había llegado tan lejos en mi vida. Así que anoté las coordenadas por si acaso me perdía. Spoiler. Eso fue exactamente lo que pasó. Ok, ahora la cosa es encontrar una fortaleza. Qué bueno. Ahora falta que un gas me tumbe. Eso es lo único que falta, literalmente. Y cuando por fin terminé de quejarme. Fue que me di cuenta de que había cometido el segundo peor error de mi vida. Además de crear un canal de YouTube. Debí de haberme hecho algo de oro. Y es que no había traído una sola prenda de oro. Qué inteligente, Alt. Así que me hizo unas hermosísimas botas de oro porque soy un tacaño. Y ya estaba listo para volver al Nether y cometer mi siguiente error. ¿Por qué me estaba viendo así? Me siento acosado. ¿Por qué me vio así? Luego de esto procedí a perderme en el Nether por segunda vez. Sé que a este punto todo el respeto que me tenías probablemente ya se perdió. Pero hay que decir la verdad aunque duela. Y cáchate esto. Me perdí tan heavy en el Nether que llegué al techo. Al techo de Bedrock. Ya llegué al techo del Nether. Qué bueno. Llevo como dos horas y media grabando. Y seguro que solo van a haber pasado como diez minutos para ustedes. Para acabar de contar el chiste. Me acabé muriendo por culpa de un ghast. Pero es que eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor es que a mi micrófono le dio la real gana de dejar de grabar de la nada. Así que nunca van a poder apreciar la tremenda reacción que tuve. Pero básicamente le di un golpe a la mesa tan fuerte que me terminé lamentando los siguientes cuatro minutos. De todas formas me hice nuevas herramientas y me aventuré para recuperar mis cosas. Y no me lo van a creer pero me volví a morir. Y luego finalmente conseguí una prueba de que Dios existe y encontré una fortaleza. Solo para luego morirme. Luego tuve mi primer encuentro formal con un Blaze. El cual considero que salió bastante bien. El problema es que el juego de una asumió que ya quería invocar al Wither. Porque me mandó como 20 de estos cabrones. Luego de que me hicieran un tremendo dos contra uno salí completamente ileso y sin que me quitaran un solo corazón. Entonces como podrán entender volví a mi portal cagando ladrillos esperando poder volver a casa. Es chistoso porque no me hice una. Ya con todo esto solo me quedaba una sola cosa por hacer. Además de desinstalar el juego. Matar al dragón. Obviamente no iba a ser una tarea fácil. Pero crucé mar, montañas, teanuras, todo lo que te puedas imaginar para llegar a este momento. Por fin, casi tres horas de gameplay iban a culminar en algo maravilloso. Y cuando por fin encontré el portal y sentía los latidos de mi corazón salir de mi pecho. Supe que este era el final. El final del comienzo obviamente. Ok, entonces me voy a hacer pechera de diamante y unas botas. Boom, a que me veo bien. Ahora con este humilde inventario. Vamos allá. Me encanta tener una PC del gobierno, gracias. Ok, por lo menos tenemos un spawn bastante cómodo. Lo primero que hice cuando llegué a Lend fue tratar de romper estos cristales que regeneran al dragón. Pero no sé si lo he dejado lo suficientemente en claro que nunca había llegado tan lejos. Por lo que tuve que aprender a romper estas cosas a las malas. Destruí unas cuantas torres más tomando mucho daño estúpido de por medio. Que no se note que no tengo idea de cómo romper estas cosas. Estoy muy seguro que esta no es la forma más eficiente de subir, pero... No, no de nuevo. Ah, ok. ¿Qué, qué, qué, qué? Y solo preguntando a quién fue el genio en Mojang que se le ocurrió que esto podría estar enjaulado. Porque de verdad te odio. Ach. Nooo. Pero luego de romper todas las torres, por fin le estaba comenzando a hacer daño. Podía ver la luz al final del túnel. Y cabe destacar que intenté algo y decir que el tiro me salió por la culata es decir muy poco. Pero finalmente apliqué todo lo que aprendí y con muchísima paciencia logré poco a poco ir bajándole la vida al dragón. Y como decidí no hacerme un arco y flecha, tuve que quedarme en tierra todo el tiempo esquivando la magia del dragón y rezando porque no me mandara por los aires. Pero como las cosas buenas solo llegan a las personas que nunca se rinden, por fin llegó un punto en el que me enorgullece decir que lo logré. 12 años después logré lo que nunca pude lograr cuando era más joven. En ese momento me pregunté, ¿qué diría mi yo de hace 12 años si me viera ahora sentado en una computadora después de 3 horas de jugar por fin logrando lo que nunca pude hacer en aquel entonces? Ahora puedo decirte cómo se siente pasarse el juego después de tanto tiempo. Se siente bien, se siente librador poder saber qué hay más allá de simplemente ir al nether y morir 10 veces. Se siente bien saber que así es como se sintió todo el mundo cuando se lo pasó por primera vez también. Es una experiencia universal. Pero no podía acabarme el juego sin antes hacer una última cosa. Ok, entonces según lo que tengo entendido para romper esto necesito esto de aquí que me dure un rato para poder encontrarlo. Pongo esto aquí abajo. Y ahora en teoría si hago así... ¡Perfecto! ¡Por fin! Dios, tuve que buscar un tutorial en Google para poder conseguirlo. Mi pregunta es, ¿qué se supone que haga yo con esto? No tengo mucho más que decir más que agradecerte por ver esto completo. Sé que quizá no tenga tanta edición como esperarías o que no esté tan trabajado. Pero este video es más simplemente para cerrar una etapa de mi vida. Y espero te haya gustado tanto a ti verlo como a mí me gusta hacerlo. Sin nada más que decir, gracias y aguántense que este no va a ser el primer video que haga de Minecraft. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.